En realidad, obviamente, yo con todas cosas que vengo encontrando tiradas, las vuelvo a reformar, darle otra vez un poquito de vida, que es algo que, como yo siempre digo, la gente se tiene que dar cuenta que con lo que tiran, lo pueden usar para otras cosas. En realidad hay un montón de cosas acá. Te puedo mostrar lo que es el ventilador, que es un ventilador casero, con unas manitos de muñeca que se ha juntado, se ha hecho todo lo que es un portallavero, después lo que son, con pedazos de chapa que he encontrado tirado, lo he endrezado y me ha hecho lo que son, ¿viste la avioncita de papel? Bueno, solo que yo le hice de chapa y abajo es un velador sería. Después con una eleva de un auto, con una biela de bicicleta, con corona de moto, me hice lo que es otro, lo que es un velador que es muy hermoso, es hermosísimo. Acá tenemos también una luz que es muy práctica. Es una luz muy, pero muy práctica, que yo cuando necesito luz solamente la que hago. La estiro para adelante y si se me queda un tornillito yo la que hago. La bajo y la tengo para acá. Y si no, la vuelvo otra para atrás, la puedo llevar a donde yo quiero. ¿Vos sabés, Máximo, que hace poquito volví a ver la película Wall-E, no sé si la viste, donde, bueno, donde todo lo que quedó en el universo, digamos, se reciclaba y se hacían este tipo de cosas. Bueno, esa bicicleta, ese monociclo que inventé, lo inventé ya hace 10 años realmente. Obviamente, para hacerlo bien, bien, me fue mucho tiempo. Pero ese monociclo yo lo empecé a construir con un cuadro de una bicicleta que lo había encontrado tirado. Lo empecé a cortar, a reformar, como yo no puedo caminar a larga distancia, dije, me tengo que elaborar un monociclo. Si un payaso de 45 años puede andar en un monociclo porque yo no... Si yo dije, me elaboré el monociclo común primero, se puede andar, pero no avanza nada. Y después yo quise, me elaboré otro monociclo, pero le encajé cambios, que está acá, que en realidad anda por todas partes, que yo ya a Santa Fe, capital. Ahora, 15 días atrás me fui otra vez, son 4 veces que me fui a Santa Fe, capital. En bicicleta. Con ese monociclo, que en realidad yo quiero demostrar que es una bicicleta como, obviamente, para andar, para la primera vez que anduiste, es muy difícil que andes. Después cuando ya la arraste la práctica, ya es algo fácil, pero primero para empezar es difícil. Bueno, pero con cantidad de cosas que he encontrado, como yo siempre digo, usen la cabeza, en vez de tirar, usen la cabeza y denle otra vitalidad, otra vida. Si hay un montón de cosas que se pueden reciclar. Máximo, ¿qué es lo más loco que hiciste con esto del reciclado? Lo más loco y en realidad, en realidad todo es loco porque no hay nada que tenga sentido decir, ¿cómo mierda con pelotudeza sí puede transformar algo? Por eso, en realidad todo es loco, es loco. Porque vos de lo que miras de una punta y entras, ah, construí un satélite que te vea el patio. No lo voy a decir. Pero no, digamos, ¿funciona o no funciona? ¿Qué utilidad le estás dando? En realidad ese satélite sirve para espantar a los loros que no me cae comer las plantas de fruta. En realidad vos te... Más un espantapájaro que un satélite. Exacto, si uno diría así, se diría espantapájaro, pero en realidad yo le puse el nombre satélite. Es decir, mis plantas frutales están protegidas por satélite. Exacto. Máximo, vos sabés que acá en San Carlos ya sos considerado un personaje, no solamente porque te vemos en las calles de la ciudad, yendo en tu bicicleta, sino que también, bueno, porque sos sociable, tenés esta relación con todo el mundo. ¿Has salido en las redes sociales a nivel Santa Fe con esto de tu monociclo? Ah, bueno, en realidad, obviamente, yo me siento, en realidad, bastante contento, pero en realidad, como yo siempre digo, siempre rindo de tener un poco de gracia y de humor, y como yo siempre, todas las cosas que fabrico, les doy un poco de un toque de gracia y de humor, y obviamente, a la gente le parece algo extraño que yo me anime a fabricar cosas que quizás ellos no se animen, pero oye, anímense, y es tan lindo, porque vos no tienes la mente ocupada, y es tan lindo mantener la mente ocupada, porque si vos no tenés la mente ocupada, esas tonterías, cualquier otra tonta, cosas que no sirven. Exacto, exacto. Contenos un poco de tu vida, vos antes vivías en el campo, después viniste acá. Exacto, yo en realidad, yo hace unos 10 años atrás tuve un accidente muy fuerte, y primero me fui a ver en el campo, y en el campo, yo en el campo leía mucho, pero lo que es leer, leer, no leer, mirar la historieta, los dibujitos, no, leer realmente. Y bueno, al leer tanto, después cuando vine acá al centro, empecé a leer mucho, pero mucho más, y es tan lindo, y es tan importante leer, porque la mente lo que se te nutre, lo que se te llena de información, es impresionante, como todos me dicen, ¿cómo sos tan inteligente? Yo una persona tan inteligente porque leo mucho, pero libros, tengo un montón de... Es impresionante la cantidad de libros que tengo, pero que lo he leído, no mirarlo, como te he dicho, la figurita, los dibujitos, es leer, y eso es lo que yo leo a todos los chicos jóvenes, lean, informense, no, no miren dibujitos, miren, informen, no escuchan esa música que le sale por una oreja y le sale por la otra y que solamente quieren mover el cuerpo, no, estudien un poco, que es algo muy bueno para la cabeza que te nutre muy mucho. Todo esto que vos aprendiste, lo aprendiste leyendo, porque bueno, ya tenés todo un oficio acá. Sí, en realidad sí. Ya yo sabía bastante, pero yo al leer, leer cada vez más, cada vez más, te vas informando y vas sacando conclusiones que decir, guau, se puede fabricar, se puede inventar. Te voy a mostrar después lo que es un foco con agua que marca la baja presión. Cuando hay baja presión, eso empieza a gotear, y eso está bárbaro, lo puedo decir. Si hay baja presión, es decir, que el foco gotea, y desciende la temperatura, teóricamente va a llover, obviamente, si hay baja presión, y siempre sigue haciendo calor, no llueve, pero si baja la presión y refresca, es decir, va a llover. No, hablábamos un poco de tu vida, después de ese accidente que tuviste, que fue un accidente de motocicleta, ¿no? Yo iba en una motocicleta, y un tipo en una camioneta dobló, y como no los vimos ninguno de los dos, fue la colección, y bueno, estuve muy grave en Santa Fe, que estuve 40 días en coma, después pasé de coma terapéutico, yo estaba, en Santa Fe estuve muy, muy grave, que en realidad la cabeza, que cuando yo había visto una foto, era una bola de esas pelotas de Kiko que jugaba al fútbol, bueno, una cabeza agrandota así, me dio una impresión terrible, que en realidad yo tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, pero como yo dije, sí, parte de mis recuerdos desaparecieron, desaparecieron, es cierto, desaparecieron, pero me entró a lo que es informarme, a leer y a nutrirme y querer saber más, y eso es tan lindo. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que quisieras hacer de creación en un futuro, que por ahí vos digas, bueno, quiero llegar a esto, y con tu monociclo, por ahí, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría viajar, ir a otros lugares? No, bueno, con ese monociclo realmente yo ya le dije a mis hermanos que viven allá en lo que es Salazar, Buenos Aires, y a mi hermanos que viven en Chorotis, Chaco, que yo soy de allá teóricamente, va, soy de allá, jeje, voy a ir con este monociclo para allá, para Chorotis, Chaco tengo 650 kilómetros, y para lo que es Salazar, Buenos Aires, tengo 800 kilómetros, y eso lo voy a hacer en monociclo, que para demostrar que no es el monociclo del payaso, es bicicleta obviamente, más chiquitito, más compacto, pero se puede funcionar igual, solamente uno tiene que tener un poco de resistencia, y lo que sigue a todos les digo, cuiden su cuerpo, cuiden mucho su cuerpo, porque si vos cuidas tu cuerpo, que no lo alimentas con sustancias tóxicas, que maltratan, realmente lo vas a llevar bien, y eso también te ayuda a tu cerebro, porque si vos siempre le estás dando, en vez de tomar agua, que hace calor, tomas una cerveza, o tomas un vino, eso, vos decís, me tomé un vino, pero tomate un vino, dos vinos, diez vinos, eso te arruina de lo que es el cerebro, las neuronas, y acuérdate, que las neuronas que se destruyen, no se recuperan nunca jamás, exacto, vos lo sabés muy bien, por el accidente que tuviste también, exacto, yo dije, obviamente, quizás las pocas neuronas que me quedaron, yo las estoy intentando reforzar, es como hacer ejercicio, si vos siempre haces ejercicio, vas a tener una tonalidad muscular mucho mejor, y bueno, y en realidad, igual las neuronas también, si las pocas que tenés, si las empezás a nutrir, van a empezar a tener una musculatura esa neurona, exacto, este tipo de monociclos, máximo, y ya para ir cerrando, lo pensás perfeccionar, digamos, en realidad, yo más que eso no puedo, porque más que eso no se le puede encajar, porque tiene una rodita, y lo que sí tiene, lo que has notado, tiene muchas cantimpladoras del agua, porque como te da muchas, y como es algo muy cansador, pedalías mucho más veces que una bicicleta común, mucho equilibrio tenés que tener, también mucho equilibrio, pero ya tiene, cambio adelante, cambio atrás, calcos refractarios por todas partes, y se ve muy, pero muy bien, así que yo de noche, como siempre digo a mis hermanos, yo con eso ando de noche, por la ruta, yo ando muy seguro, como tiene todas las calcos refractarias, eso con una luz se ve muy bien, y funciona muy bien toda esa parte. Bueno, bueno, Máximo, te agradecemos muchísimo la nota, porque bueno, uno trata de que la gente de San Carlos también conozca, a veces uno al no conocer al otro, puede de alguna manera prejuzgar, o no saber su vida, pero de esta manera, conociéndote y sabiendo todo lo creativo que sos, y todas las cosas que tenés acá dentro de tu taller, la gente de San Carlos, seguramente, bueno, te va a ver por la calle, y no solamente por las redes sociales, te va a ver por la calle, y te va a reconocer. Muchas gracias, en realidad como yo a todos les digo, nutran su cerebro, ayuden a crecer, quizás que tengan muy pocas neuronas, pero esas neuronas nutran nada, denle un poco de información, que esa neurona se va a empezar a tonificar, y va a tener fuerza para ayudarle a la otra neurona, y con eso van a saber más.